Pero para eso vamos a hablar con los delegados de ATE, Camilo Beltrán y también Gustavo, perdón, Camilo Gaitán y Gustavo Esquidelki. Buenos días, Camilo. Buenos días, como siempre muchas gracias al canal que nos acercan la posibilidad de comunicar. En el día de hoy tenemos dos propuestas, diríamos así, que se plantearon en la asamblea. Primero el abrazo con Fraterno, con otros compañeros de San Martín y de San Roque. Principalmente de San Roque con el último incendio pasado domingo, hace dos semanas. Estar con ellos, acompañarlos en esta situación difícil, porque el que una fuente de trabajo se arruine, lo pone muchas veces al trabajador en esa situación de miedo, de que a ver qué es lo que nos va a pasar. Sin embargo, estamos acá firmes, acompañando a los trabajadores, dándoles nuestro respaldo, reconociendo cuáles son las funciones, por qué un sistema de salud público, por qué ese acompañamiento. Así que estamos con ellos y queremos hacerlo expresivo. El otro punto tiene que ver con este 5% último, que fue desastroso. Hablamos de la última paritaria. La última paritaria. Vamos contra eso nosotros. Nosotros somos delegados de ATE y tenemos esa impericia propia, esa praxis propia dentro de nuestro sindicato. Nosotros los delegados de base podemos proponer, nosotros traducimos las demandas del trabajador hacia el gremio. Este último 5% fue pésimo, ese es. Un 3% se fue para los aumentos de la previsión, otro 2% fue para aquellos compañeros que no estaban afiliados, se los descontó. Bueno, solamente hasta ahora hemos visto reflejados esos, aparte de los 40.000 pesos. Esos 40.000 pesos los vimos reflejados recién los trabajadores que estábamos efectivos. El trabajador suplente todavía no lo cobró y el pasivo quedó afuera. El pasivo no fue reconocido. Otro problema más para tener en cuenta, ya que nuestros jubilados se han jubilado y siempre en cada paritaria, cada aumento salarial se traslada hacia el pasivo. En este caso no fue así. No es caprichoso lo que hacemos nosotros. Como lo manifestaba hace un momento, si nosotros tomamos los últimos estudios de UNICEF, el estudio del INDEC, los avances que hace la Iglesia Católica, nos dan que, por ejemplo, un millón y medio de niños o de jóvenes están comiendo de vez en cuando. Otro millón no cena. Una canasta básica de 900.000 pesos. Una canasta básica para indigentes de 450.000 pesos. Qué casualidad que son nuestros volúmenes de salarios. Así que, bueno, vamos por nuestro abrazo confraterno y por esta realidad cuesta arriba para el trabajador. Bien, además organizaron una chocolatada, ¿no? Y nos organizamos una chocolatada para compartir entre nosotros, ¿sí? Porque somos solidarios, porque somos confraternos, porque somos trabajadoras y trabajadores. Muy bien. Gustavo, hablemos un poco más en detalle de ese 5%. ¿A quién estuvo destinado y quiénes quedaron fuera? Bueno, como decía el compañero, este 5% tocó nada más que a los activos, de los cuales hay compañeros que no están sindicalizados. Entonces, este 5% que hay un 3% que lo pierden por el aporte nuevo que hay que hacer para la parte de jubilación, que aumentó en un 3%. Y el 2% que no cobran porque al no estar sindicalizado y el tema de paritaria se le descuenta un 2%. Lo único que cobran es el bono de 40.000 pesos. ¿Ya fue pagado? A los activos, sí. No fue pagado a los compañeros suplentes, que se les va a liquidar ahora, cuando cobran. Pero, como siempre decimos, es una vergüenza. Esto no alcanza. ¿Y los jubilados? Los jubilados no entran. Los jubilados hoy es como que la vieron pasar compañeros de años trabajando, haciendo sus aportes para llegar a una instancia de paritaria donde, como te decía anteriormente, la ven pasar nada. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que hoy en día reclaman? Bueno, nosotros necesitamos urgente que haya una nueva reabertura de paritaria económica para todos los trabajadores y para los pasivos. Es necesario. Nosotros siempre decimos, basta con hacer una lista de los elementos básicos que uno consume en su casa el día de lunes y el día miércoles, jueves, ya no pueden comprarlo. Es una locura lo que está pasando. Hablan de que hay una... Se está conteniendo la cuestión inflacionaria, pero a la hora de la verdad, cuando uno va al supermercado, no alcanza para nada. ¿De cuánto considerarían que debería ser la próxima oferta el aumento o el incremento o a qué lo compararían? Bien, nosotros tenemos una cuestión que es un atraso, porque tuvimos un año que no tuvimos paritarias. Nosotros hoy tenemos que estar hablando de... A ver... Los maestros estaban hablando de... Perdón, los enfermeros estaban hablando de 700 mil pesos que cobraban y no alcanza para nada. Tenemos que estar hablando de un millón, un millón doscientos mil pesos para arriba. Como para empezar a sentarnos a hablar seriamente. En el mientras tanto, no alcanza para absolutamente nada. Aumento de la nafta, aumento de los servicios, todo aumenta y lo único que no aumenta es nuestro bolsillo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces escuchamos lo que es la palabra de delegados de ATE, Camilo Gaitán y Gustavo Skidelsky, que bueno, el día de hoy justamente acá en el Ministerio de Salud, en conjunto con los delegados de ATE, han realizado esta asamblea informativa y solidaria, junto con una chocolatada para debatir y acompañar, digamos, a todos los empleados, tanto del Hospital San Martín como del San Roque. Gracias, Juliana, por la información.